¿Qué tal amigos de TV Libertad? Nos encontramos en esta ocasión en el municipio de Salvatierra, donde mediremos el nivel de aprobación de la administración de la presidenta Alejandrina Lanusa, ya que pues está próxima a dejar el cargo. Vamos a conocer cuáles son las opiniones de los ciudadanos respecto a su administración. Queremos saber, pues ahora sí que qué opina acerca de cómo fue la administración de la presidenta Alejandrina Lanusa. En nada, en absolutamente nada. Uy, menos seguridad. Pues en seguridad, hoy en seguridad estamos para la pura fregada. No tiene caso, miren, era muchacha, no tiene caso ver patrullas. Disculpenlo, pues soy mecánico yo. Este, no tiene caso ver patrullas y patrullas y patrullas y patrullas, no. Si nunca agarran a nadie. Puedes ponerlo en comité y son más. Y se lo ha dicho a ellos, prometen una cosa. Ni harto ni poco, poca seguridad ni mucha, porque es lo que estamos ahorita. Vamos a decir con poca seguridad. Sea de la administración que sea. Pues lo que se comentaba en medios no ha sido muy positivo. Que veo a veces en YouTube y es lo que, es la única forma que les me informo. No, pues, ah, sí, esa sí. Es Alejandrina, ¿no? Bueno, pues a nosotros, por cierto, allá donde fue allá, la 9 de diciembre, nos ha quedado mal porque no ha ayudado con lo que prometió. Señorita, esa persona nunca trabajó en beneficio para la ciudadanía. Dígame, ¿qué hizo? Pues no cumplió nada. Nada, nada. No ha cumplido absolutamente nada. Somos cosas clandestinas. De las mejores, de las mayores que hay. Inseguridad al 100%. Roban en todos lados. En todos lados roban. O sea, no hay seguridad de nada. Las obras, una porquería de obras mal hechas. Se lo digo por conocimiento porque yo tengo personas que trabajan con ellas y me dicen, es una porquería de obra. Dígame, ¿qué ha hecho? Bien, nada. No tenemos absolutamente nada que nos haya beneficiado esta administración. Pues se prometió mucho, pero yo creo que no hizo nada. Sí, haría algo. O no, pues, que ya ves, así son todos. Pues, ¿para qué andamos con Rodeo? No, y que yo voy a hacer, y voy a hacer. Y a la hora no hace nada. Que, desgraciadamente, a veces hay muchas distinciones en la gente. Mismo, simplemente los éstos, los que trabajan ahí, hay enfrentamiento, en los apoyos de CAS, todo eso. Hay gente que no necesita y les dan. Y una realidad que no tiene nada, pues, no lo apoyan para nada. ¿Quién es esa? ¿Y qué ha hecho? Son las expresiones que los habitantes del municipio de Salvatierra tienen para la presidenta Alejandrina Lanusa del Partido Acción Nacional, quien en unos meses ya dejará el cargo. Lo cual significa una bendición incluso para los habitantes de este municipio, quienes refieren que la presidenta no trabajó en absolutamente nada y mucho menos se vieron beneficiados. Durán las críticas que tienen los pobladores de este lugar hacia su representante, que definitivamente demostró que le quedó muy grande la silla. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!